yo qué pasó aquí te traigo información directa desde Bungie y el director de juego Joe Blackpool porque esta tarde he tenido una llamada con parte del equipo de Bungie que está trabajando en CD2 y también con el director de juego Joe Blackpool yo y otros creadores de contenido más que nunca apoya este vídeo dejate un buen like y compártelo suscríbete más recuerda activar la campanita y pasarte todo desde el canal que se me trae un vídeo en este vídeo os voy a dar más contexto de lo que ha anunciado Bungie y lo que comenta Joe también en un vídeo que él acaban de publicar así que hay que apoyar el vídeo apoyar este vídeo a tope quiero ver esos likes a tope sí hacerme el favor grandes así que vayamos al lío novedades sobre el lanzamiento de la forma final bueno en resumen la forma final el 4 de junio se lanzará vale de 2024 lo que quieren hacer es que pues todo el mundo todos los guardianes tengan una de las mejores expansiones y que la recordéis por siempre para terminar ahí la saga de estos 10 años de Destiny estos 10 primeros años de Destiny la saga de luz versus oscuridad la temporada de deseos empieza mañana y se extenderá hasta la forma final en junio la mayoría del contenido de la historia temporada de deseos tendrá lugar entre finales de noviembre y febrero como siempre no pues son tres meses obviamente no hay nada cambiado pero el equipo va a añadir nuevo contenido que estará disponible para todos los jugadores hasta el lanzamiento de la forma final primero en febrero cuando termine ya la temporada pues habrá nuevas aventuras semanales basadas en progresos llamadas deseos bueno Joe en la llamada nos ha dicho algo extra pero quizás si lo ponen ellos así pues me lo guardo para mí por si es spoiler no sé pero deseos vale eso será en febrero y luego comenzarán los momentos de triunfo que es un evento totalmente gratis para todos y luego los juegos de guardianes en marzo totalmente gratis para todo y luego en abril van a sacar una actualización de contenido de dos meses disponible también para todos los guardianes llamada Destiny 2 en la luz o into the light que os voy a dar más contexto de eso y que preparará a los guardianes para la aventura que tendrán que embarcarse hacia el interior del rebajero para el de la forma final para el que sol pues están trabajando también en el que sol y habrán tres nuevos mapas que llegarán en mayo justo un mes antes de la forma final en la llamada Joe nos ha dicho que son tres mapas completamente nuevos no es nada del baúl de Destiny 1 ni de años anteriores decididos no 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 completamente nuevos y que son mapas estilo así de tamaño jabalina 4 uno de los mejores de Destiny 2 que sonará y que estará un mapa en europa un mapa en neomuna y un mapa en una de las pirámides terraformadas vale y que el mapa pues estará hecho así de combates cuerpo a cuerpo estilo jabalina para que puedas disfrutar también no sólo en modos normales control y tal y cual sino también en pruebas osiris y en modo competitivo estos tres mapas llegan en esa mentalidad de combates cuerpo a cuerpo y no grandes mapas como han hecho pues en el pasado no así que listo así también habrá más variedad de mapas en cuanto al DLC que se retrasa o voy a dar más contexto sobre eso pero Joe ha subido un vídeo no sé si está en español pero ponemos aquí los subtítulos en español y vamos a hablar más o menos por encima el 4 de junio el equipo nos ha dicho Joe que está trabajando todo el equipo en Destiny 2 y luego una parte del equipo de Crisol también trabajando para el Crisol obviamente quiero hacer un asumen y yo os voy a dar más contexto de lo que él diga no visto el vídeo estoy viendo por primera vez aquí con vosotros así que a ver qué dice vídeo bastante corto si ese minutillo vale temporada de los deseos mañana mucha historia además algo que os quiero contar y dejar claro esto no nos lo ha dicho Joe pero te lo voy a decir yo personalmente quiero que juegues la temporada de los deseos da igual que sea de forma gratis de forma gratis puedes jugar un par de misiones y ya está y luego puedes jugar contenido gratis o si la tienes ya pagada juégala o si no si también si eres gratis apoya ahí mis vídeos sobre todo mis directos viendo ahí la temporada y también las misiones de temporada que siempre lo hago los martes que siempre hacemos la misión de temporada porque porque hay trabajadores que han sido despedidos y han trabajado en esta temporada y esos trabajadores lo que quieren es que pruebes la temporada la juegues y la disfrutes ya sea ya como te digo de forma gratis o apoyando los vídeos los míos pero juegala si puedes y si no puedes apoya los vídeos y disfruta ahí de la temporada por esos trabajadores que han trabajado y han puesto todo su esfuerzo todo su tiempo en crear la temporada de los deseos esto os lo digo yo personalmente no lo dice Joe ni nos lo ha dicho en la llamada no esto ya lo saco yo personalmente simplemente para apoyar a esos trabajadores que han sido despedidos vale el viernes el nombre no lo ha dicho ruina de la guerrera no nos puede decir nada no nos ha dicho nada obviamente está todo secreto pero lo jugaremos en directo este viernes twist die kitty jugaré creo que compro que y no sé el recerto pero buscaré buscador de escuadra esto también lo hemos hablado en la llamada y va a cambiar la vida de muchos guardianes si hay muchos guardianes que jugáis solos lo sé por el motivo que sea me da igual yo no juzgo a nadie tenéis discord y tenéis pues la aplicación de destiny y tenéis otras formas de conseguir otros guardianes pero aún así hay gente que prefiere jugar solo me da igual el por qué sea no lo quiero saber no te juzgo pero esto de buscador de escuadra como el vídeo que subí hace un par de días y lo puse parece destiny 3 es que va a aparecer a destiny 3 porque va a cambiar la vida de muchos guardianes va a mejorar la experiencia de muchos guardianes en destiny 2 si por esos guardianes que juegan solo la gente que usáis discos o que tenéis amigos o que tenéis clanes y jugáis todos los días ahí pues con gente variada y da igual y con disco y tal cual quizás mejore un pelín más pero va a mejorar mucho muchísimo la experiencia de esos guardianes que actualmente juegan en solitario y van a tener muchas formas de acceder ahí a actividades nuevas con gente que le va a ayudar y demás porque eso sí que nos ha dicho joe porque le hemos preguntado la llamada sobre la búsqueda de escuadra y nos ha dicho que habrá muchos tags no puede estajear y puedes ponerte por ejemplo que pues que seas profesor estás enseñando pues incursión o que eres un sherpa o que necesitas ayuda con algo ponerlo como tú quieras y que te ayuden fácil y encontrar escuadra también fácil listo de primeras vamos a probarlo este jueves en incursiones así que llamada a todo el mundo primero que apoye este vídeo a tope por el contexto que os voy a dar a todo y también que prueben destino y 2 la búsqueda de escuadra para mejorarlo al máximo para que lleguen con la forma final a full se va a probar con todo pero primero con incursiones crisol a eso también nos lo ha dicho van a cambiar el nodo de labs que está ahí checkmate o hackemate lo van a cambiar a modo normal porque porque hay gente nueva y tal y cual que no sabe que es ese nodo y quieren que más gente lo pruebe así que lo van a cambiar vale listo lo van a cambiar de laboratorios a modo ya normal listo básicamente por eso porque hay jugadores que no saben que es ese nodo de labs y así tener más datos con hackemate no quieren crear ahí no experiencia sino sino un crisol más de estrategia que todo cuente lo que tú elijas de tus armaduras tus armas tubo y sea importante es decir vamos a encontrar las cosas que está funcionando y vamos a empezar portando los los cambios de los cambios sobre los cambios en el core destino 2 crucible esto es para crear un crucible que es más estratégico que es más más focuseda en tus armas y es más más focuseda en el loadout que te trae en para combatir hablando de crucible vamos a hablar de maps así que no solo tenemos el citadel coming a destino 2 este semana también estamos crankando el mapa del tirón pum mayo los tres mapas totalmente nuevos y del tirón los tres pum no va a ser uno luego otro y luego otro no no los tres del tirón pan para que juegues así que si te gusta el crisol si eres amante del crisol también no sólo tendrás tres mapas muy buenos para pruebas dos iris competitivos competitivos modos normales sino también vas a tener un mejor crisol porque también están trabajando en mejorar el crisol de los brazos de los cambios de los cambios de la primavera y el y mucho más, más, ¿a close quarters experiencias también? Definitivamente, este no es todo lo que estamos haciendo en PVP, así que siempre con los que tengan una idea para el social. Estamos tratando de asegurar que la National de Destinitas 2 Crucible se建造 por los que le gusta a logar y jugar a Destiny PVP cada vez. Ahora, vamos a ver quéöse se está en pago este aquí. Creo que el problema de la mayoría de los damares es, es que la Image of the Wish contento va a ser para que sea Creo que no lo he dicho, pero os doy más contexto a esto Temporada de los deseos, desde noviembre hasta febrero Y febrero termina, ya no habrá más temporada de los deseos, ahí termina Pero uno de los creadores de contenido le ha preguntado Diciendo, ¿qué va a pasar? ¿Habrá nuevo... Un frame aquí un poco raro, ¿no? Espérate ¿Habrá nuevo artefacto o nuevos modificadores? ¿O mantendremos los mismos modificadores del artefacto hasta la forma final? Joe ha sido muy específico y ha dicho que sí La temporada de los deseos termina en febrero, tres meses Noviembre, diciembre, enero de febrero Bueno, es que empezamos a 28 de noviembre, pero bueno Termina en febrero Y el artefacto de la temporada de los deseos va a ser la columna vertebral de Destiny 2 Hasta la forma final Quiere decir que no va a haber nuevo artefacto Se va a mantener el artefacto y sus modificadores hasta junio Desde mañana hasta junio Sí, esa es la respuesta de Joe Eso sí, Joe nos ha dicho Se van a mantener esos modificadores Ese artefacto Porque va a ser la columna vertebral Pero podemos cambiar, mover el meta cuando queramos Eso es lo que nos ha dicho Y eso se refiere a cambios de armas A cambios de armadura Quieres cambiar algunos modificadores en cuanto a lo que hacen Pero no en sí el modificador entero Pero vamos a mantener el artefacto por completo hasta junio Desde mañana, el mismo artefacto Listo En febrero, más contenido Disponible para todos Poco a poco Momento de triunfo, como siempre Ya sabéis lo que es Semanales, aventuras semanales Y luego los deseos Los deseos los vamos a dejar ahí Si él dice también lo mismo que en el blog Pues deseos, lo dejamos ahí No decimos más Para ver qué piensan Puede ser lo mejor en Reddit O en los comentarios Dejamos en los comentarios Qué es lo que piensan sobre el tema de esos deseos Lo dejamos ahí En marzo Juego de Guardianes Un poquito cambiado Competición entre clases Listo Juego de Guardianes Ya lo conoces Evento de Natice Ahí está No hay más Y abril y mayo Que se viene lo bueno Lo gordo Nuevo periodo Se llama Destiny en la luz Te voy a dar más contexto sobre esto Into the Light Now, as we get closer To Into the Light We're going to be talking more about it In the new year But this is really built Not only for the folks That have played Destiny For 5,000 hours But also for your friends For your family For people that are just getting into Destiny And want to prepare for the Final Shape We're really excited about the content and rewards That are coming in this So please stay tuned We'll be talking more about what's happening In these sort of two months Before the Final Shape As we get closer to them But all of that Vale, os doy contextos sobre eso, ¿no? Into the Light O Destiny 2 En la luz Lo que ha dicho él Será para todos los Guardianes Y será válido para Guardianes Que seguís jugando Destiny 2 Desde que comenzó O desde que comenzó Destiny No hay problema Que lleves ahí millones de horas O millones de años Te va a valer igual Para Guardianes nuevos Que nunca han probado Destiny Será lo mejor que van a jugar Guardianes que dejaron Destiny hace tiempo Que vuelvan Será su mejor momento para volver Ya sea para Guardianes nuevos O que lleven miles de horas Y años El equipo Está muy emocionado Por lo que está creando Y no nos dice Cambios específicos A nuevas luces Pero sí que están trabajando En una mejor experiencia De Destiny Y Destiny 2 La luz O Into the Light Será una gran experiencia Sobre todo para nuevos Guardianes Y si no has jugado En mucho tiempo Te va a sorprender Y querrás probarlo Habrá muchas cosas nuevas Tanto para antiguos Guardianes Como para los que seguimos jugando Como para los nuevos Guardianes El equipo está trabajando En nuevas cosas Para que todos los Guardianes Amen Destiny O vuelvan a amar Destiny Ese es el contexto Que nos ha dado Joe En la llamada Y todo el equipo Está trabajando En junio La mayor parte Lo que la mayoría de la equipo Está trabajando en ahora Es lo que está saliendo en junio Final shape Sabemos que hay Tienes expectativas De la manera Que vamos a Poner un cero En esta 10 años De Destiny 2 Sabemos que todos Están esperando Unas locaciones Unas nuevas luces Unas nuevas cosas Y unas nuevas formas De luchar Todo con una historia Que tiene que estar Con una historia Suscríbete De las mejores historias Nosotras Has ever told I'm going to be honest We've been holding Some cards Close to our chest On this one And I'm going to ask That you bear with us For a little bit longer Because we think A bunch of the systems And the gameplay That we want to talk about Are things that you need To see Not just you So in April When we come back With gameplay En abril tendremos un gameplay de la forma final, ya despide, ok. Voy a dar más contexto sobre esto. Le hemos preguntado a la llamada Joe de si podría darnos contexto de por qué se retrasa la forma final. Él nos ha dicho que el retraso es muy fácil de explicar. Quieren cambiar misiones, quieren mejorar las misiones que ya tienen hechas y añadir muchas cosas más para hacer que nuestro guardián realmente se sienta un guardián. En definitiva, tener más calidad en las misiones y en cada cambio que están planeando hacer. Es decir, ahora mismo nos pone un ejemplo que a lo mejor tienen una misión, pero esa misión solo tiene tres pasos. Lo que quieren hacer con este delay, este retraso, es que en vez de que tenga tres pasos, que tengan ocho o incluso doce pasos. Es decir, que tenga más calidad cada una de las misiones de la forma final y cada uno de los cambios de la forma final. Eso es el contexto que él nos ha dado. Luego, algo más sobre Into the Light. Contenido para todos y ya sea nuevo guardián o que lleves miles de años, pues el equipo está muy emocionado por lo que vas a encontrar y vas a jugar porque lo que están creando va a ser que vuelvas a amar si ya lo amaste o que ames Destiny si nunca lo amaste. Eso es lo que no ha dicho. Será contenido entre ya febrero y junio con el tema de los deseos, momento de triunfo y tal y cual. Más cosas que comentar, pues el tema de subidas de poder. Le hemos preguntado y nos ha dicho que esto ya lo comentaron hace meses en un blog y nos dice que con la forma final pues va a cambiar como vamos a subir de poder y habrá hitos obviamente, pero habrá nuevas formas de subir de poder y de conseguir esos hitos y que el equipo está muy emocionado por todos los cambios. Y la forma en que conseguirás subir de poder será muy diferente a la que estamos subiendo ahora. Pero nos recalca que esto ya lo explicó él o el equipo hace meses en un blog y sí que es cierto. Nos mostraron incluso una imagen y todo, ¿no? Pero bueno, también le hemos preguntado sobre la estructura de los episodios. Ha sido la pregunta que más se ha repetido entre todos a Joe y al equipo. Y nos dice que la estructura de los episodios pues habrá mucho, pero que mucho más contenido que actualmente con las temporadas. Imagínate, ahora mismo una temporada solo dura realmente un mes, aunque tiene una duración de tres meses, pero realmente el contenido es en un mes, se acaba y ya está. Se acabó, ¿no? Pues por ponerte un ejemplo, Joe, personal, el tema de los episodios en vez de que el contenido dure un mes, va a durar realmente tres meses, como tiene que ser. Cada mes vas a tener contenido nuevo y contenido nuevo y contenido nuevo y cada semana contenido nuevo y contenido nuevo y contenido nuevo. Donde dice Joe que será una nueva forma y diferente de jugar Destiny con los episodios y que habrá nuevas formas de conseguir loot, nuevas formas de subir de poder con cada episodio. Y también es posible que algunas veces haya misiones exóticas y que otras veces no las haya. Pero también habrá mucho más contenido a menudo que con las temporadas. Puede que entres una semana, la semana 6 y no tengas nada nuevo, pero la semana 7, 8, 9 y 10 sí que tengas cada una de esas semanas contenido nuevo para hacer. Y que luego otra semana no tengas nada, pero pum, la semana 12, 14, 15 y 16, pum, tengas de nuevo más contenido nuevo. Así que los episodios serán mucho más grandes que las temporadas. Se encuentran contenido y habrá más contenido y también nos dice que habrá misiones exóticas donde verás que quizás es un poco cortita, ¿no? Habrá gente que diga, ah, es un poco corta. Pero también nos dice y nos recalca que habrá otras misiones exóticas que sorprenderán a la comunidad y que está segurísimo que dirán, esto sí es Destiny, esto es por lo que juego Destiny. Eso es palabras suyas, lo que nos ha dicho, el contexto, sobre algunas de las misiones exóticas, que serán más largas, más grandes, más mejores que otras. Pero bueno, en el episodio 2 y 3 también nos dice que es donde se verán más reflejados todos los cambios a Destiny, ¿vale? Sobre todo este último año ya. Y también le hemos preguntado sobre si se van a retrasar los episodios y nos ha dicho claramente que no va a haber mucho cambio o variación en torno a los episodios, porque el episodio 1 no va a salir junto con el DLC de la forma final. No va a ser como, por ejemplo, Reina Bruja y junto salía la primera temporada de Reina Bruja y teníamos DLC de Reina Bruja y la primera temporada a la vez. No, eso no va a suceder con los episodios. O por ejemplo, Lifefall y la primera temporada de Lifefall todo a la vez, el mismo día. No, eso no va a pasar con los episodios. Nos lo ha aclarado, ha dicho. El episodio 1 comenzará después de que terminemos con la forma final. No saldrá a la vez. No, saldrá aparte y obviamente saldrá aparte también para que tengas ahí todo hilado con la forma final, la saga Lujo de Oscuridad. Y vayas a el episodio 1 y notes que es totalmente diferente y que ya es otra cosa. Así nos lo ha aclarado Joe. Y poco más, no sé si se me olvida algo porque Into the Light, hemos hablado, y nos dice eso. Joe nos ha dicho que Into the Light está hecho para todos los guardianes y que cuando llegue la llamada a la forma final y entremos en el viajero, que estemos preparados. Y que el contenido de la forma final será, en sus palabras, dope, ¿no? En inglés, que será así como The Locos, ¿no? Contenido The Locos en la forma final. Sobre el contexto, no sé si se me olvida algo. Juego de Guardian hemos dicho, los deseos, los dejamos ahí. Checkmate, los tres mapas del X-Sol, pum, The Locos ahí. Europa, Neomuna, La Pirámide, los tres de golpe en mayo, antes de la forma final. Y su vida de poder, y estructura de episodios, y poco más, ¿no? Ya está, creo que no se me olvida nada. Hemos tocado todo, así que nunca os pido muchas cosas, pero estaría bien que apoyes este vídeo a tope, más que nunca. Así que déjame en los comentarios todo lo que piensas al respecto. Perfecto, si te quieres creer, pues, lo que dice Joe, perfecto. Si no te quieres creer, pues, perfecto también. Y estaremos aquí a tope con la temporada mañana. Es muy probable que mañana tengáis un vídeo muy diferente, que creo que nunca se ha hecho en la comunidad Destiny, en ningún idioma, creo. No es nada nuevo, pero es un vídeo diferente para esa espera de mantenimiento de servidores, que no podemos hacer nada. Y tal y cual, está pensado para eso. No es ninguna idea nueva, simplemente una idea que funciona, la trasladamos a Destiny, y ahí tienes algo con lo que entretenerte, mientras los servidores están de mantenimiento y tal y cual. Pero vamos, estaremos mañana en directo ahí con la temporada Twitch Daikiri, pásate por ahí. Tendremos cosas ahí, y listo, y listo. Muchísimas gracias a Bungie por invitarnos, porque han sido muy transparentes. Han respondido ahí a la mayoría de preguntas sin problemas, y no han puesto ningún impedimento, ni ningún problema en contestar ahí la mayoría de preguntas. Así que ha habido preguntas que no podían contestar. Por ejemplo, una de mis preguntas es, ¿qué va a pasar con la movilidad? ¿Tenéis planes para que la movilidad, pues, sea importante para las tres clases? Y no han podido contestarlo por ahora, así que, bueno, tenemos que esperar. Pero bueno, así que, apoyar el vídeo a tope, forma final atrasada, pero habrá mucho contenido, nuevo contenido, y sobre todo, into the light, y sobre todo también, el tema de búsqueda de escuadra. Sí, así que, déjame en todos los comentarios qué piensas al respecto, si te ha servido lo que te he dicho. Creo que no se me olvida nada, y si se me olvida algo, pues, lo puedo traer en otro vídeo. Y, dejate un buen like, compártelo, suscríbete, recuerda, activa la campanita, y, pásate todo de ahí para el canal, que si vendrás un vídeo de un día fresca, 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 y si ya estás suscrito, muchísimas gracias por estar suscribiendo al canal, muchísimas gracias por ver mi vídeo, te mando un beso, te mando un abrazo, portate mal, cuéntate bien, soy aquí, y, sí, nada más para el 3 y por 3, vamos.